Sí, o sea, nos sentimos, en lo personal me sentí cómodo y yo creo que el equipo se sintió cómodo más allá del sentimiento de nosotros los delanteros, lo que queremos es ayudar al equipo a ganar, después cada uno trata siempre de dar lo mejor y después el que tiene la última palabra es Buse. Entonces, nosotros tratar de demostrar cuando nos toque jugar, ya sea de arranque o entrando desde el banco y yo creo que cuando se gana se puede corregir y yo creo que vamos en ese camino de conocimiento en lo que es, a tu pregunta, de nosotros tres, de lo que jugamos el otro día. O sea, tenemos pocos partidos jugando los tres juntos, pero cuando se gana se puede corregir más tranquilos y yo creo que en resumen es eso, o sea, ir conociéndonos y hacer cada uno dar lo mejor de sí y después la decisión la tiene el entrenador que nos ve todos los días en la semana y sabe lo mejor para el equipo. Sí, bueno, al final el objetivo es en común, o sea, todos queremos ganar, ya lo dije antes, o sea, no solamente nosotros los delanteros, sino que todo el equipo, el objetivo en común es ganar y lograr el título y entonces, o sea, en base a eso trabajamos. Después, la rivalidad y nuestra competencia la tenemos con todos, o sea, no podemos... Está claro que está bueno que los rivales también, o sea, se preparen y tengan sus armas, pero nosotros estamos muy confiados y sabemos lo que podemos dar y lo que tenemos de puertas para adentro, entonces por ese lado estamos tranquilos y como te dije, el objetivo de todos es ganar y no importa quiénes sean los que jueguen arriba, atrás o en el medio, o sea, el objetivo es ganar siempre. Sí, yo creo que si está a su alcance y tienen la posibilidad de contratar jugadores, o sea, no me voy a poner, o sea, quién soy yo para andar opinando sobre eso, o sea, sin duda le da jerarquía a la liga tener jugadores buenos, jugadores importantes y le da competencia también, entonces, o sea, por ese lado yo creo que no me pertenece a mí, o sea, saber si está bien o si está mal. De mi lado como futbolista es hacer las cosas que tengo que hacer para mi club y después, o sea, no tengo una opinión que sea certera si está bien o no, o sea, yo creo que cada uno hace lo que puede para darle satisfacción a su gente, a su hinchada o a su bien, entonces, en ese sentido, yo creo que está bueno para darle competencia a la liga. Gracias. 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 Gracias.